Te vas de mi, no se que hacer, con estas ganas de volverte a ver De noche ya no duermo y no dejo de pensarte, te busco en todas partes, no se como encontrarte Sabes que yo te quiero, que por ti me desespero, mami regresa pronto que yo me estoy muriendo Te dije no te vayas, solo quiero estar contigo y te digo lo que siento, quiero que vuelvas conmigo Se que tambien me quieres y que tengo que esperarte, aunque nos demos juntos yo no voy a dejarte Ven, ven, con estas ganas de volverte a ver Ven, ven, con estas ganas de volverte a ver Maxi, Chichinatis, y en el ritmo, Dacos Plus Te vas de mi, no se que hacer, con estas ganas de volverte a ver Te vas de mi, no se que hacer, con estas ganas de volverte a ver Ven, ven, con estas ganas de volverte a ver Ven, ven, con estas ganas de volverte a ver De noche ya no duermo y no dejo de pensarte, te busco en todas partes, no se como encontrarte Saber que yo te quiero, que por ti me desespero Mami regresa pronto que yo me estuve muriendo Te dije no te vayas, solo quiero estar contigo Y te digo lo que siento, quiero que vuelvas conmigo Sé que también me quieres y que tengo que esperarte Aunque nos demos juntos, yo no voy a dejarte Eh, eh, con estas ganas de volverte a ver Eh, eh, con estas ganas de volverte a ver Ya conoces el tearritmo, claro ¡Gracias!